Música Soy pájaro platanero que vengo del platanal Soy pájaro platanero que vengo del platanal Este piquito montero yo lo quisiera besar Pa' que sepa que lo quiero no lo voy a malicear Este piquito montero yo lo quisiera besar Pa' que sepa que lo quiero no lo voy a malicear No lo voy a malicear Música 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 A este baile eludido no te daremos la vuelta A este baile eludido no te daremos la vuelta Quiero que me libre Dios de una vieja mosca muerta De esas que valga me Dios que se paran en la puerta Quiero que me libre Dios de una vieja mosca muerta De esas que valga me Dios que dejan la puerta abierta Que dejan la puerta abierta Música 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 Yo quise una chaparrita y me la quería llevar Yo quise una chaparrita y me la quería llevar Pero la de muy maldita ya me quería mancornar Por eso la mandé al diablo ya tengo otra en su lugar Pero la de muy maldita ya me quería mancornar Por eso la mandé al diablo ya tengo otra en su lugar Ya tengo otra en su lugar Música Echale muchacho Así bonito bonito Música 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 Música